¿Qué es la religión verdadera? Probablemente te habrás preguntado alguna vez ¿Todo aquello que me han enseñado acerca de la fe católica será verdad? ¿Existe realmente Dios? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Cuál es la religión verdadera? Todo ello tiene una respuesta, pero para encontrarla hay que esforzarse, hay que moverse. Del 22 al 25 de febrero tendrás la oportunidad de afrontar preguntas como estas y descubrir el sentido de las grandes respuestas que te ofrece la fe católica. Todo ello en las primeras jornadas de formación que se darán en Barcelona. Un encuentro organizado por la familia religiosa del Verbo Encarnado en el que encontrarás un ambiente formativo con conferencias realizadas por profesores de universidad, sacerdotes, expertos en varias disciplinas científicas, profesionales y escritores católicos. Encontrarás jóvenes como tú, con ganas de profundizar la propia fe, con ganas de resolver dudas, de responder a objeciones y dar vida a los grandes ideales que la fe católica propone. Encontrarás momentos intensos de oración, actividades deportivas, momentos de sana recreación. Todo ello vivido en un ambiente familiar de alegría y de ocasión para hacer nuevas amistades. Y no te olvides de aquellas palabras que tantas veces repetía San Juan Pablo II a los jóvenes. Estad dispuestos a dar razón de vuestra esperanza. No faltes. Estad dispuestos a dar razón de vuestra esperanza. 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 Estad dispuestos a dar razón de vuestra esperanza.